Muy bien, volvemos con el Ángel de River en esta última media hora de nuestro programa y tenemos a un invitado, alguien, uno de los pocos creo que nos falta de aquel equipo del 75, de haber charlado con él, hoy retirado de todo lo que es el fútbol y que en su partido de presentación en la cancha de River frente a Estudiantes de La Plata, fue puntuado por la revista El Gráfico, que en ese momento era como la Biblia del fútbol, con los 10 puntos. Me estoy refiriendo a Héctor Ártico, está en su Córdoba natal y a él lo saludamos. Buenas tardes, buenas noches, Héctor. Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, yo gracias a Dios, le dije. Bueno Héctor, yo me refería a ese partido que fue su presentación y que todos los hinchas de River quedamos extasiados por ese grandote que iba hacia adelante como una locomotora y que el hincha de River, que buscaba ese campeonato con Don Ángel Labruna a la cabeza, poco conocía de su paso ya que jugabas en talleres, si bien ya era un equipo reconocido, no tenía nada que ver con este River, creo. Sí, sí, no tenía nada que ver, pero tenía que ver mucho con el tema de Ángel, Ángel que nos llevó a nosotros. Y Ángel estaba con nosotros en talleres. Sí, obviamente. Y Ángel, contanos un poco cómo fue la historia de la llegada tuya y de Comelles, porque fue Ángel el que hizo casi todas las negociaciones para que ustedes estuvieran vistiendo la camiseta de River. Sí, mira, estaban reunidos acá en Córdoba, en el Sheraton, Aragón Cabrera, que era imposible sacarle 5 millones más, y no eché a él, y 5 millones que bajara menos, no, que era un montón de plata, y estaban parados ahí, peleando esa diferencia, ¿me entendés? Y Ángel dijo, bueno, mientras ustedes toman un café y hablan de esto, dice yo, me voy a ir a bañar. Y no se fue a bañar, se fue, se tomó un taxi, nos fue a buscar a nosotros, que estábamos practicando, y nos trajo al hotel. Y ahí lo apretamos un poco a noche de tele, y bueno, se bebo un poco, y un poco que sea Aragón Cabrera, y bueno, y Ángel lo apretaba Aragón Cabrera, y se hizo la cosa. ¿Qué significó, Ángel, en tu carrera deportiva? Mucho, porque antes que técnico y qué sé yo, era como un padre, ¿me entendés? Ángel hubo hasta que podías el lujo de poderle fallar, y te daba una oportunidad más, ¿me entendés? Entonces, de esas personas se encuentran muy pocas, ¿me entendés? Sí, obviamente. ¿Qué fue lo primero que les dijo Ángel en aquel 75, cuando viajan a Necochea, que venía él con esa mentalidad de que ese era el año donde River tenía que salir campeón, y por eso trajo a los jugadores que trajo? Sí, sí, él decía que antes de empezar el campeonato, que teníamos que salir campeón, pero era muy pícaro, Ángel, ya había visto el feature, ¿me entendés? Y teníamos Boca, que estaba con la Copa Libertador, independiente con la Copa Libertador, y esos dos no cuentan, se dedican a la Copa, menos al campeonato. Entonces, si tenemos Jassi y San Lorenzo, que le ganamos siempre, dice. Así que no nos quedan más que eso, y los demás, los limpiamos todos, y listo. Y tenía razón, Ángel. Tal, tal, es así, pero la segunda rueda fue más difícil, hubo expulsiones, jugadores que no estaban, ¿cómo vivir ese momento? Sí, no, no, pero te explico. Es como ese campeonato largo que está jugando River, perdió contra Ayer y hacen un lío bárbaro. No, perdió un partido. Ahora Platén se le hace cuatro goles y ya River otra vez es un fenómeno, ¿me entendés? Es así la cosa. Y en un campeonato largo se puede ganar, se puede perder. Lo importante es que nosotros habíamos sacado muchos puntos, y bueno, y podíamos no regular, pero más o menos manejarnos, ¿me entendés? Sí, sí, obviamente. Bueno, como, hola, me escuchan, ¿cómo? Te decía, perdón, Héctor, Daniel Garazzo te saluda, buenas noches. Estaba sin sonido el micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros. Hola. Sí, Daniel Garazzo te saluda, Héctor. Sí, no, no se te escucha bien. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora sí. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, bien, bien. Te decía, yo siempre destaco que a mi manera de ver las dos virtudes que tiene que tener un técnico son el saber elegir los jugadores y manejar al grupo. ¿Cómo era el manejo del grupo que tenía Ángel con ustedes en ese 75? Era un fenómeno. Y él nos explicó, antes de empezar el campeón, que él había elegido a los jugadores para salir campeón. Dice, yo no puedo fallar, yo elegí ya a los jugadores para salir campeón. Y tenía razón, porque logramos el campeonato, ¿me entendés? No un campeonato, sino que tres. ¿Me entendés? Entonces, era muy inteligente en ese sentido, y era un tipo de llevar muy bien el grupo, todas esas cosas, no había, él no tenía ninguna clase de aprietes, ni ninguna de esas cosas, ¿me entendés? Si vos usabas el pelo largo, lo usabas largo, si lo usabas cortito, cortito, y así. Héctor, tengo acá al lado mío alguien que me dice que es tu amigo. Yo no sé si es tan así, pero quiero saber si lo conocés, por lo menos. A ver, todo lo que no será, a ver, todo lo que no, ¿no? No sé, a ver. Hola, gringo querido. Oh, cómo andás. Bandido, yo sabía que eras vos. ¿Cómo andás, gringo? Bien, 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 bien. Por favor, contanos cómo te sentías jugando al lado de un grande como Roberto Perfumo. Como Roberto, y yo te digo, no, lo miraba de que se cambiaba hasta que salíamos la cancha y las patadas que pegaba y digo, yo le toco la punta del pie, mis amones, tenías que le da cada patada que los mata y no le dicen nada, pero tenía un respeto bárbaro, ¿viste? Y vos aprendías muy mucho atrás de él. Y cómo, qué era lo que aprendías de Roberto, tanto como futbolista como en la fase humana, ¿no? Claro, en la fase humana, porque él había pasado por la selección, por muchos equipos, vos te fijabas cómo hablaba con los dirigentes, cómo hablaba con la gente, cómo hablaba con la radio, con lo que fuera, ¿me entiendes? Era un ejemplo en todo ese sentido, ¿me entiendes? Tenía una experiencia tremenda. Y nosotros veníamos medio del campo, con bombachones, ¿me entiendes? Era diferente la cosa. ¿Y cuando te decían provincialito, qué decías? No, mire, mire, siempre fue así, te explico. El porteño es porteño, el sossarino porque es sossarino, el tucumano porque es cabezón y le dicen que son chorros todos, no, no, todos los tucumanos son chorros, ¿me entiendes? El cordobés porque, bueno, el cordobés tiene sus cantos, sus bailes, sus cosas, y toda provincia tiene su manera de ser, ¿me entiendes? ¿Qué era esa frase que te decía la Bruna, tanto a vos como a Roberto Caculo y a todos los defensores, pero sobre todo a los centrales de los números nueve? ¿Sabes lo que te decía? Venía el martes, el martes, el miércoles, decía, Gringo, venga, venga, dice, venga, no se ve quién, el nueve, dice que le va a hacer tres goles. Y vos del martes ya lo odiabas al tipo cuando venía el domingo, era como un semáforo, le querías pedir unos patadones que lo tiraban fuera de la cancha, ¿viste? Era vivísimo el viejo, en ese sentido. A Perfumo no le decía esas cosas porque Perfumo estaba cansado de saber eso, pero a mí me enjoscaba la víbora con que el nueve iba a hacer los tres goles, me iba a dar un baile bárbaro, y el tipo me bergeaba con eso y me daba manilla. Como dicen ustedes, y con el Mario, me estoy refiriendo a Kempes, ¿no? Sí, sí. El Mario es un producto de Córdoba, de acá de Instituto, y bueno, pasó por Central, se fue a España, después vino a River, y anduvo muy bien, salieron campeones, es una carrera muy tremenda el Mario. Pero me refiero al partido que jugaste cuando él jugaba para Rosario Central. Sí, vos sabés que ese día se enferma el negro JJ. Temprano me llama el viejo y me dice, venga a tomar café con leche conmigo. Ah, le iba a la mesa suya, le iba a decir que después estamos jugueteando los muchachos de alguna cosa, le digo, vengo usted acá donde soy yo. Y ahí vino, me dice, me tiene que hacer un favor, digo, bueno, me perdió unos pesos, quería jugar a los caballos, ¿viste? Porque, ¿viste qué le gustaban los caballos como locos, viste? Y le digo, ¿qué le pasa? Y dice, tal negro JJ enfermo gringo, me dice, va a tener que jugar de ocho, dice, y tiene que agarrarlo al Mario. Si usted lo agarra al Mario y el Mario no lo deja mover, ganamos el partido. Ahora, si lo deja que haga de todo, dice, chao, perdemos el partido. Y vos sabés que lo cogía, pero hasta el corne, iba a partir un corne y iba atrás de él. Y le ganamos dos a uno. Hola. Sí, sí, te escucho, sí, seguí. Y le ganamos dos a uno, ¿sabés? Y me decía, hasta hizo el gol usted, dice, después de marcarlo al Mario, dice, no lo dejó mover, dice. Claro, ganamos. Y ganábamos una cera nosotros, y en un corne olímpico el Mario nos empató uno a uno, viste. Justo del lado del vestuario de River, de la espalda de Río, viste. ¿Y qué te dijo la bruna algo? Porque Mario hizo el gol de córner. No, me decía, no, vea, ¿cómo va? Tiene que estar cerquita de mí. Digo, el jefe me está corriendo de ahí, que voy a estar cerquita, le digo. Y me puteaba, me decía todo el viejo, porque el viejo era así medio boca sucia, viste, no tenía problema él, viste. Héctor, el más travieso de todo el plantel, ¿era el mono más? Ah, el mono era una cosa de loco. El mono sabe que, mirá, él no traía ni pantaloncito, ni calzoncillo, nada, para concentrar. Él traía las cartas, los cosos, los dados, todo lo que sea juego traía en el bolsito el mono. Era una cosa de loco el mono. ¿Y para entrenar? Oh, era un vago tremendo. Él le decía a Jair, Jair le decía, dale mono, vení a entrenar. Y él le decía, pero cállate la planta que tengo ganas yo y doy vueltas así nomás, y si le patió al arco. Le sale que le tengo que patiar al arco que le tengo que meter el domingo ese. No lo podía hacer con Jair, pero ni en Jora, viste. El otro día lo tuvimos, el martes pasado, el profesor Jair Ala. El profesor, sí, está acá. Tiene una bodega. Una bodega en Quirino, sí, acá en Funa, unos 80 kilómetros. Tiene una bodega. Un buen vino ese, ¿eh? Sí, prometió que nos iba a mandar unas botellas, así que la estamos esperando todavía, ¿no? Pero hace unas semanitas. Espero que las manden, le digo. Yo cuando lo veo, no sé, cargarle, le digo, che, Jair Ala, ¿cuántas viñas tengo yo allá? Porque son mías esas viñas, le digo, ¿eh? Escuchame, Héctor. Escuchame, Héctor, entre el vino del profe Jair Ala y vos que sos de Colonia Carolla, los salamines de Carolla podemos hacer una picada bárbara, ¿eh? Pero lógico, viste. Yo te explico, yo tomo vino y tomo vino del bueno. ¿Me entendés? Un buen Malbec, valen 800, 1000 pesos la botella, a mí no me importa eso. Porque yo no sé tomar 3, 4, 5 vasos ahí, terminarme la botella. Y yo tomo un vaso, un vaso y medio con la comida y es suficiente. Yo, el deporte me ha educado un montón a mí en ese sentido. Y qué, se ve a dar el nombre de un doctor, Iníguez Montenegro. ¿Qué te dice ese nombre? Iníguez Montenegro fue el que me autorizaba a jugar porque tenía chaga. Nunca lo voy a olvidar. Y me dijo, guardate este papel, que este papel te asegura que vas a poder jugar. Y me dice, mira gringo, vas a jugar. Y no te vas a morir de eso, quédate tranquilo, me dijo. Y me dice, te vas a morir pero de una muerte súbita, pero bien viejito, me dice. Y está teniendo razón, tengo 74 años. Héctor, ¿por qué no estás ligado al fútbol y estás trabajando de remisero? Que es una profesión digna, sí. No, 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 te digo, yo vivo en un pueblito chiquito que serán, bueno dicen, con 4.000 habitantes, 5.000, ¿viste? Y trabajo no bien, sino que muy bien. Hay días que no alcanzo a hacer todos los viajes, ¿me entendés? Y del fútbol, cuando viene dirigido un par de equipos acá, pero acá vienen, juegan los chicos que están, el sábado salen de joda y drogados, vienen vomitando en el vestuario y los tienen que hacer jugar. Yo a esas cosas no voy, ¿me entendés? Porque el fútbol para mí, el deporte, es una cosa sana, una cosa donde los chicos se tienen que educar, donde tienen que ser respetuosos, no pueden venir drogados, no pueden venir chupados. Me iba vomitando en el vestuario para jugar. ¿Entendés? Sí, perfectamente. Y vos te volviste... Y acá en el pueblo me buscaron dos, tres veces, porque hay un equipo de acá y le dije que no, se me hace... Los términos los pongo yo, si no, así le dicen a ustedes, dicen cómo están, yo en mi casa y ustedes las suben y listo, les digo. Sí, yo tengo trabajo. Y vos te volviste de Colombia un poco por esa situación, ¿no? Sí, de Colombia me vine a pedir una cosa, me quería llevar de vuelta al tipo, menos mal que yo me había ido uniendo de Santa Fe y había cambiado el teléfono. Me quería llevar toda costa, pero en Colombia es muy difícil, mataban a los tipos en la calle, era una cosa de loco. El Pancho Rivadero salía con una chica que era la novia del gatillero del tipo, lo andaba buscando el gatillero, así como que venía de noche el Pancho. No, pasan cada cosa en Colombia, es terrible, ¿no? ¿Te acuerdas el 2 de Colombia que le jugó a la selección? Vino de allá que metió el gol en contra, y a los 3 días cuando llegó a Colombia lo mataron. Sí, sí. Porque perdieron cualquier grito, los tipos habían jugado cualquier plata, y el tipo, por sacar la pelota, le pegó con los capores y la mandó para adentro cuando vino acá, no lo justicieron, no era. Gringo, querido, sería lindo tenerte algún día de técnico acá en Buenos Aires. No, 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 mira, yo estoy tranquilo, hago una vida tranquila, vivo tranquilo, cuando quiero tomarme una cerveza me siento, y no trabajo más, me tomo una cervecita, me siento con los amigos, comemos los salamines, ¿me entendés? Sí, así, yo estoy viendo no bien, muy bien y tranquilo, ¿me entendés? Aparte, quizás muchos no saben, pero Ángel es el padrino de uno de tus hijos. Sí, de Sebastián. ¿Y tus hijos, uno vive en, tu hija vive en Córdoba? En Pilar, no, 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 en Pilar, mi hija vive acá en Colonia Carroya, yo vivo en General Paz, 17 kilómetros, Sebastián vive en Pilar, en Buenos Aires. ¿Y tu otro hijo en Europa? Bueno, eso es lo que lleve cuatro años, yo es como si fuera un hijo, porque él se tenía con los otros dos, y le dice, a mí no me importa lo que ustedes digan, dice, el Héctor es mi papá y es mi papá y punto, dice. Qué importante, perdón, qué importante lo que decís, gringo, qué importante cuando vos decís vivo bien, porque... Sí, vivo, te digo la verdad, vivo bien, fíjate vos, yo estoy jubilado con una mínima, pero Dios y la Virgen me permiten trabajar, estoy sano, tengo 74 años, puedo manejar, veo bien de noche, de día, y de noche no trabajo nunca, me veo el lujo de noche. Me llaman y digo, no, no, yo no sé qué más, son las 8 de la noche y me vengo a dormir, se terminó la historia, me vengo a cenar, me como una picadita, me tomo una cerveza, y me voy a dormir, se terminó. Y arranco el otro día, sí, si me llaman temprano, voy temprano, y si no, arranco como esta mañana, arranqué como las 10, pero después no paré hasta las 4 de la tarde. Sí, yo me refería al hecho de escucharte, ponerse uno contento cuando vos decís que bien vivo, porque es entender que después del fútbol, la vida sigue. Te explico una cosa, para mí vivir bien, sabés que lo que es, es tener un confort de que vos estés bien, que no te falte nada, que tenga una heladera, una buena cocina, un buen lugar donde estar, todas esas cosas. Y cuando te querés comer un asado, comés un asado, cuando querés comer un lomo, comés un lomo, cuando querés tomar un Malbec de 1.400 mangos, lo podés comprar y lo podés tomar, te das el lujo ese, ¿me entendés? Porque hay mucha gente que no lo puede tomar y no puede comprarse un lomo, entonces yo miro también la situación de otra gente, no digo porque estoy jubilado, si estamos bien los jubilados. No, mentira, nos dan unas moneditas, es de joda, ¿me entendés? Sí, por eso yo me refería a esos valores que trasuntan tu opinión, porque tu opinión deja entrever valores muy importantes. Vivir bien con esas cosas sencillas que nos rodean, no estar atribuido por el consumo. Te explico, te explico una cosa, ¿de qué vas a guardar plata para ti, si yo tengo mis hijos que son recibidos, profesionales, ¿me entendés? Yo te digo el chico este que está en España, Cristian, que no es hijo mío, que lo creí de cuatro años, pero es como un hijo, me dice, papá, vos tenés que disfrutar la vida, tenés que salir, tenés que viajar, tenés que viajar, viajé mucho, le digo, déjate en broma, y ahora trabajo, me divierto con los amigos, me voy a comer un locro, me voy a comer un asado, me voy a ir a fiesta, me voy a bailar, que me gusta bailar, me divierto. Héctor, hablando de locro, ¿son buenos los locros que se hacen generalmente o son chantadas? Yo te digo una cosa, si algún día venís a Córdoba, vos me llamás a miante y yo te hago un locro, yo, en todo Jesús María, Colonia Carolla, y parte de Córdoba, hago el mejor locro yo. Lo vamos a acompañar con el vino de Jairala, ¿eh? Sí, claro, con el vino de Jairala, un buen Malbec de eso caería bárbaro. Aparte, aparte, doy fe que el gringo ha tenido uno, un par de restaurantes por acá. Sí, no, 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 a mí no es eso, me entendés, pero yo aprendí con la gente secretada, aprendí a cocinar, aprendí a hacer muchas cosas, me entendés, que son útiles, me entendés, para la vida, para todo. ¿Cuál era del plantel, de ese plantel de la Bruna, con el que mejor compañero te llevabas, o con el que más afinidad tenías, aparte de Comello, me imagino? No, con Comello, porque habíamos venido juntos, habíamos jugado juntos en talleres también, ¿me entendés? A pesar que Pablo era medio jarito en algunas cosas, ¿viste? Era muy, muy, muy atorzantón, Pablo vivía y jugaba todos los días, ¿viste? Y yo no seguí el gringo ese porque estaba cansado, ¿me entendés? Y de esa muchachada había mucho que... ¿Un partido que hicieron con el Edmerton de Chile, que perdieron 6 a 1? ¡Oh, no! No sabés lo que pasó, 6 a 1 perdimos el día, Ángel nunca lo vi así. ¿Vos sabés que nos llamó a la pieza de él? Y nos dijo que no nos merecíamos usar la camiseta de River, perder 6 a 1 con el Edmerton, dice, porque ustedes viven de joda, yo los alcahueteo algún día. ¡No, nunca! Dice, pero ustedes no me pueden hacer esto, dice. Que sea la primera y la última vez, ¿eh? A ver si se ponen las pilas, dice. Vos, mire, se le caían las lágrimas al viejo, no sabés, el dolor que nos causó a todos, porque una cosa era que él se reía, se acoteaba con nosotros y otra cosa que el tipo llorara, ¿viste? ¿Me entendés? Dice, mañana salen Tarín, River, perdíos, hoy a uno con el Edmerton, un equipo de segunda. ¡Salen todo el mundo, dice eso! Y tenía razón, Ángel. ¿Y quién le...? Mico, fuiste vos, Grisdor, el que le tiraste la corbata en el micro a Ángel, no, no. No, no, me acuerdo quién fue, vos sabés, hizo pegar la vuelta y se la fue a buscar, no sabés lo que fue. No sé si el loco Willington o Coso, Tabor, ¿viste? Los más grandes, nosotros en esa época teníamos un respeto barbos y recién empezábamos a caminar con los más grandes, nosotros. ¿Cuál fue el jugador que más te impactó, Héctor? De los jugadores que más me impactaron, bueno, el Beto que no fuera el ser, el negro JJ, no vi ningún 8, habrá jugado a Ardil en el Mundial, pero el 8 para mí, de mi selección, era el negro JJ, ¿me entendés? Sí. El Willington, Willington, gran jugador, ¿me entendés? Valencia, Ludueña, el Carrizón Galván, que era compañero mío en Talleres. Yo a Willington lo vi mucho en Vélez. Sí, sí. Y siempre me causaba, yo pana de arriba iba a ver a Vélez, me quedaba cerca de casa, y veía a Willington, nunca me voy a olvidar un partido que jugó en la reserva contra Vélez, y en el arco de Vélez estaba el loco Gatti. Y Willington jugó hasta que le hizo el gol a Gatti, después se fue a la sombra, como acostumbraba él. Sí, sí, ponía, se ponía, en la cancha de Hassin jugaba, viste, el alto que tiene Hassin, la sombrita de eso, ahí jugaba el desgraciado. Pero gran jugador. No, que justo, tenía una pegada, mirá. Sí, le pegaba con las dos, tanto con la derecha como con la izquierda, y era igual. Sí, 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 pero muy buen jugador. Mirá, ese jugó en la época de Pelé, no sé si no fue más grande que Pelé, mirá lo que te digo. Lo que pasa es que era vago, como opinino. Sí, era como, tenés que buscar un trazo para tirarlo para que corra. ¿Y el Beto? No, el Beto es un fenómeno, viste. El Beto le sobraba calidad, en ese momento, viste, yo me quedé con una cosa, con Benotti, no lo voy a discutir porque es un técnico que ya salió campeón, no lo podés discutir, ¿me entendés? Pero para mí, JJ y el Beto tenían que estar en la selección, y lo llevó al Beto porque nos prestaron un poco, si no, tampoco lo llevaba, ¿me entendés? Y a vos te quedó eso, ¿no?, de que no fuiste convocado a la selección. Me gustaba jugar porque, escuchame, uno pasó de taller a River, te ponés la camiseta de River, salís campeón, y me voy a decir, puta, sí, me puse la camiseta de este, no me pica, la camiseta de la selección estaba al alcance de la mano, a ver qué sucede, pero bueno, el técnico era Menotti y no era la bruna. Si me hiciste abajo en la selección, no tengo ninguna duda. Y a vos te picaba la camiseta del Celeste, ¿no? No, me hacía mal la camiseta. Yo tengo unos amigos, me dicen, qué gringo, hijo de puta, y dicen, fuiste a jugar un nacional para Belgrano, y siempre contás que te picaba la camiseta celeste que te hacía. Y jugué poquitos partidos por eso, le digo, me hacía mal la camiseta. Y acá en Córdoba hubo una pica bárbara, viste, Talleres y Belgrano. Y ahora juegan el domingo, juegan Talleres y Belgrano. El domingo juegan el clásico, sí. Claro, claro. ¿Y qué te pareció el partido del domingo entre Talleres y River? Mira, los periodistas hablan tanto que Talleres le ganó a River, que esto, que aquello. Sí le ganó, dos a uno, no hay vuelta que darle. ¿Me entendés? Pero River tuvo muchas oportunidades también para hacer goles. Yo no sé qué es lo que ven. No es que jugó como Boca, con River, que pateó un solo tiro al arco Boca. En 90 minutos un solo tiro al... ¿Cómo te van a ganar un partido así? ¿Me entendés? Perfectamente. Héctor... Sí, sí lo tuvo. Mira, te digo una cosa. Me parece que River, si lo te esquivas bien y lo mirás bien, si no te hubo 6, 7 oportunidades de gol, más que Talleres, seguro que las tuvo. ¿Entendés? Sí, los arqueros fueron figuras, sí. Sí, sí, los dos, los dos. Bujo primero el 9, que es el goleador del equipo, y como es, ¿cómo le va? Vos sabés que juega en división inferior, ¿eh? ¿A dónde va el arquero? Al piso, hermano. Vos tenés que pisar un metro de alto de gol. Bien. Lo vengo diciendo desde toda la vida. El arquero va siempre al piso. La pelota arriba para el fin y el gol. Mirá, toda la vida fue así. El arquero va abajo y si la pelota va a media altura, es gol. Punto. Y no le eché la culpa al arquero. El arquero cubre la parte de abajo. Y el uruguayo le pegó abajo y bueno, no pudo hacer gol. Si no, lo dejó, pero lo dejó el chico este que hizo los dos goles, lo dejó solo. Sí, señor. No tenía más que soplarla para adentro. Héctor, se nos termina el tiempo. La verdad que un placer enorme haberte tenido en los micrófonos del Ángel de River. No será la primera vez. Seguiremos hablando de fútbol, de la vida y de todo lo que nos has dado vistiendo la camiseta de nuestro querido River Play. Yo de mi parte te mando un saludo y lo mejor para vos y todo tu familia. Mire, yo soy un agradecido del fútbol. Siempre lo digo porque pasó una época muy linda. Y te quedan cosas del fútbol, amigos del fútbol, todas esas cosas, donde vos podés comer un asado, disfrutar. Lo importante para mí hoy en día es vivir bien, estar bien, que yo pueda divertirme, que pueda ir a bailar, ¿me entendés? Todas esas cosas. Comer un buen asado, tomar un buen malvé, ¿me entendés? No se falta tomarse ni nada, porque yo no me tomo. Yo tomo un vasito, un vasito y medio con el asado y listo. Fuerte abrazo, gringo querido, y espero verte pronto. Un abrazo grande. Gracias por todo, ¿eh? No, por nada. Gracias por tu tiempo, Héctor. Abrazo grande. Hasta la próxima. No, por favor, muchísimas gracias por llamar a ustedes.